Bueno, regresamos aquí a jugando pelotaduras, se incorpora el ex presidente del Senado Tomás Rivera Chávez. ¿Cómo está presidente? Saludos, Betina. Saludos a Miguelito. Saludos a Alexis. Saludos a la gente que nos observa. Muy bien. Usted fue presidente del Senado y usted lleva muchos años en la política. No tanto. Usted sabe que cuando uno quiere lograr cosas en el gobierno, uno quiere que sus medidas o sus iniciativas se tomen en consideración, no es con una marcha que uno logra esas cosas o con una conferencia de prensa. Uno tiene que meterse, ir a ir al gobernador, meterse con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara, hacerle enmiendas a los proyectos de ley. Así es que se juega esto hasta ayer. Ricky Rosselló pretende que con su planteamiento de una manifestación, el gobierno le dé un... e inmediatamente tira el zafagón lo que está planteando e incorpore sus ideas. Bueno, yo pues entiendo la opinión que tú traes, pero los problemas de Puerto Rico se resuelven con sustancia y contenido, presentando alternativas concretas, específicas, que realmente puedan atender de manera razonable los problemas que tiene el país. Tan sencillo como eso. Una marcha, una protesta o todo este tipo de manifestación, pues es un ejercicio válido de libertad de expresión, pero los problemas se resuelven no necesariamente acudiendo a una vista pública. Eso es parte también del proceso. O compareciendo a deponer. Es trayendo soluciones específicas y concretas que tengan contenido. Ok, pero vamos a una de esas que yo le pregunté al doctor Rosselló. Hay dos que me llamaron la atención, ya lo dije, que es darle del Ibu un porciento a los comerciantes. Y a lo que nos reporten el Ibu, a Hacienda como debe ser, cerrar los comercios. La ley actualmente dispone de penalidades de carácter criminal y administrativa contra personas que evadan o que de alguna manera se apropien del Ibu. Pero se han cerrado comercios. Hubo un caso notorio de que se robaron 1.2 millones de dos. Pero hubo casos criminales. La terminación de por qué no cerraron el gobierno, pero a la ley hoy le permite cerrar la ley que ha cerrado los permisos. Entonces esa propuesta para usted no es válida. Es que la ley hoy lo permite, yo no estoy diciendo que es válida. Eso no es que sobre el problema. Lo que yo estoy diciendo es que eso la ley hoy le da la facultad al gobierno para hacerlo. Se está planteando algo que existe. Correcto, se está planteando algo que existe en la ley hoy. Pues entonces ahí es que quizás usted entiende que se deben presentar cosas con sustancia y contenido. Sí, pero yo no lo enmarco dentro de lo que diga nadie en particular. Yo lo enmarco dentro de lo que es la discusión pública de los asuntos importantes de Puerto Rico. ¿Con cuál de las ideas planteadas con Ricky Rosselló resolveríamos el problema que tenemos ahora mismo que él ha estado presentando? Pero es que él planteó dos cosas aquí. Sí, una es el incentivo al comerciante, que eso también se discutió originalmente. Y la otra es lo que ya dispone la ley. Pero él propone también que los alcaldes se hagan cargo de recaudar. De hecho, los alcaldes ya se hacen cargo. Hay varios municipios que cobran el IBU. Su IBU. Y los municipios que cobran el IBU tienen un éxito mayor en la captación. Así que eso también ya está en la ley. Tres extraes. Tres extraes. Sí, porque le hemos presentado tres ideas de Ricardo Rosselló y las tres ya están. Yo estoy hablando de lo que establece la ley y de lo que es la realidad puertorriqueña hoy. Yo no estoy entrando en controversia con nadie. Yo lo que quiero que tú sepas es lo siguiente. Primero. Dígame tres cosas distintas a las que dijo Ricky. Lo que ocurre es que para resolver problemas de recaudo tiene que ser la fiscalización adecuada. Han propuesto un IVA que tiene varias transacciones comerciales en la cadena. Hoy el IBU es una sola línea de fiscalización cuando tú pagas en la caja. Si ha sido ineficiente, por las razones que sean. ¿Será más eficiente entonces en tres o cuatro puntos de transacción comercial? Esa es la pregunta que hay que hacer. Ellos lo que dicen y me refiero al gobierno. No han podido implementar el asunto este del pico en los muelles. Que es más sencillo. Lo van a poder hacer con un IVA. Esa es la pregunta. La estructura tributaria o contributiva no es necesariamente el problema. Es el ente que le corresponde fiscalizarlo. Si tiene la estructura de recursos humanos, la tecnología que hace falta para fiscalizar, ocurrirá lo que pasa con los municipios de Guaynabo, Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce y Mayagüez que son más eficientes en el recaudo que el promedio debe estar cerca del 80% escuchado. Usted estaría de acuerdo ayer, el senador Ángel Rosa dijo aquí que debería plantearse el hecho de tener como una PP para que no sea Hacienda quien esté ahí fiscalizando porque es como usted dice, ninguno en el pueblo confía en el departamento de Hacienda. Él dijo, yo siempre apoyé la PP del aeropuerto, la de Metropista. Él está claro en récord. Bueno, pues, de nuevo, lo que han propuesto con el IVA, sencillamente no tiene pies ni cabeza, hoy el secretario de Hacienda a preguntar a este servidor sobre cómo le iban a reembolsar a los sectores que estarían sujetos al reembolso por razón de su situación económica precaria, dijo que eso no está definido en la ley. Un proyecto histórico tan abarcador, tan amplio, y eso no está contemplado en la ley. Pero, ¿él está abierto a inventarlo? No se permite hoy, de acuerdo a lo que dice la ley, que se desglose lo que es el impuesto. Entonces, ¿cómo va a fiscalizar y cómo va a poder reclamar un reembolso cualquiera de las partes que tuviera derecho a hacerlo? Así que, de nuevo, este proyecto no ha logrado atender lo que son los problemas de la fiscalización adecuada y de la captación. Han planteado a Puerto Rico, el ejemplo de los 100 mil dólares, una persona que viene de 100 mil dólares, el secretario dijo hoy, paga del 20 adicional sobre el 80, 3 mil dólares, fue lo que dijo el secretario hoy. Y esa no es la verdad, paga 3 mil dólares por concepto de contribución sobre ingresos, pero todo lo que consuma, si consume el 50% de su sueldo, 50 mil, estamos hablando de miles de dólares que también tributa. Ahora, ¿la convocatoria de Ricky Rosselló a esta marcha es una convocatoria política para seguir fortaleciendo su imagen, con la cual no hay problema, mira, pero la puede hacer? ¿O es una convocatoria de pueblo para que la gente participe? Bueno, es la convocatoria de un aspirante a la gobernación, de eso no hay duda. Y es perfectamente válido y todo el mundo puede protestar y hacer el llamado para que todo el mundo asista. Pero es una marcha a favor de Ricky Rosselló. No, pero él dice que no es un llamado político, es llamado de un ciudadano preocupado por la... Y que pueden ir a Rojo, a Azul, a Azul, a Azul. Entonces, el ciudadano de Ricky Rosselló le está llamando a la gente. Si fuera, vamos a ponerlo de la siguiente forma, si fuera una marcha de pueblo, usted estaría allí. Pero como es una marcha a favor de Ricky Rosselló, usted no va. No, 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 lo que ocurre es que... ¿Ya usted dijo que no iba? No, lo que yo planteé es que, a mí me parece que, mientras está discutiendo ese proyecto, y tenemos la oportunidad de buscar las alternativas para producir algo que sea eficiente y bueno para Puerto Rico, bueno, pues yo prefiero estar en ese frente, ¿verdad? Discutiendo y subiendo propuestas específicas... Que marchando. Que marchando. La Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes Federal pautó para el 26 de febrero la vista para atender la ley de una uniformidad del capítulo 9 de Puerto Rico para que las corporaciones públicas puedan acogerse a la ley de quiebra federal. ¿Esto es un logro, si en algo se puede llamar de esa forma, de Pedro Pierluisi o esto es...? No, no, no. Me parece que... Una bobería. No, 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 me parece que es el trámite típico. Vistas públicas sobre proyectos de plebiscito ha habido cuantas. Las podemos enumerar. Ese es el trámite. Varia. Ese es el trámite. Así que me parece que es el trámite ordinario. Pero augura que esto no va a terminar. Yo no puedo anticipar el futuro. Si me dejo llevar por lo que ha ocurrido en el pasado, bueno, pues ahí está el récord. Eso no quiere decir que va a ocurrir ahora. Ahora, de nuevo, y yo escuchar al director de OGP hoy decir que ellos no tienen más gastos que la administración anterior y que han hecho el recorte. Cuando la propia ley de sostenibilidad del gobierno, hay más de 100 agencias en cumplimiento con el informe que tenían que dar para el recorte de los contratos. Hay más de 100 agencias. El informe que tenían que rendir la legislatura no lo han presentado. Y decirte aquí que energía eléctrica y acueductos, que son corporaciones, que es un trato distinto en términos de los recortes que tiene que hacer el gobierno del 51%. Me parece que es insultar la razón del pueblo. Por otro lado, senador, ¿cuál es la opinión suya sobre esta discusión que se está dando sobre la perspectiva de género? Usted dijo, ¿verdad?, que en parte apoyaba la equidad entre hombre y mujer. No, en parte no. La perspectiva de género es la igualdad entre el hombre y la mujer. Vamos a aclarar aquí porque usted dio una cabeza todo fuera de contexto. La perspectiva de género es la igualdad entre el hombre y la mujer. No tiene ningún otro sazón que alguna gente le quiere poner. Ok, ¿y usted lo apoya? Que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos. Por supuesto que sí. O sea, pero vamos al siguiente. Porque no es solamente, eso no se queda ahí. No, no, eso no queda ahí. La declaración del año 95 del gobierno mundial. Sí, sí, pero el plan era educar a las escuelas públicas sobre perspectivas de género. ¿Eso usted lo avala, sí o no? No, no, no. El plan del departamento de educación del gobierno de Alejandro García Padilla, su color de perspectiva de género, le introdujo otros ingredientes que no tienen nada que decir. Pero eso lo negó el secretario y lo negó. Lo negó después que distribuyeron los libros y quien compró originalmente alguno de esos libros fue Aragunde. Así que, de nuevo... Pero esos libros están fuera de circulación. Exacto. ¿Por qué entonces los maestros y los padres reaccionaron como lo hicieron? O sea, es que el problema que tiene el gobierno popular es que ha querido quedar bien con todo el mundo. Y ese ha sido el problema. Pero, digo, el asunto de perspectiva de género con el planteamiento que hacen algunos grupos de que soslayadamente lo que se quiere incorporar es el homosexualismo y hasta el bestialismo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo... Cada acuerdo puede ver como le parezca. La perspectiva de género, de acuerdo a lo que se declaró en el año 95, es la igualdad de los derechos de la mujer. Punto. Pero usted apoya eso. Lo que no quiere es que se ponga en el currículo. Mi posición sobre los matrimonios de los mismos sexos y toda esta cosa que se han querido inventar de la equidad a través del gobierno de Alejandro García Padilla en la escuela, con unos folletos que desde mi punto de vista rayan en la pervención de menores porque a niños en edad temprana con un material tan crudo no están aptos para eso. Educación sexual, sí. De la manera en que lo presentaron, definitivamente no. O sea, masturbación, órganos femeninos, masculinos, a la edad de kinder, a tercer grado. ¿Usted entiende que eso no hace un bien? Yo entiendo que en etapas tempranas. Eso es inaceptable. Es un material, desde mi punto de vista, obsceno y hasta que pervierte a los menores. Bueno, déjame tomarme un cafecito de mando. Esto se puso caliente aquí. Tómatele para que le metan el IVA. Y de pronto tenemos el IVA. Y venimos rápido porque el café, mami, yo me lo tomo con IVA o sin IVA. Vengo rápido.